La directora del Hospital del Niño, Dr. Rodolfo Nieto Padrón, dio a conocer que en gran medida los incidentes que involucran a menores lesionados están relacionados con fracturas, quemaduras y con atos de muerte por asfixia. La funcionaria sugirió que los padres de familia se mantengan al pendiente de todos los menores en todo momento, especialmente durante la temporada vacacional ya próxima. Tenemos accidentes, fracturas de las extremidades, fracturas o traumatismos de cráneo, quemaduras, a pesar de que hace calor, si ponen los alimentos a ras de suelo, el niño puede llegar, meter sus manitas o se puede voltear el sartén con agua caliente y se puede quemar. Entonces, las quemaduras, las fracturas, los traumatismos de cráneo es lo más frecuente, los casi ahogados, ya sea en ríos, albercas. Entonces, no hay que quitar en ningún momento la vista encima de los niños. Ellos requieren de vigilancia constante.